Muchas gracias por su presencia a todos. Continuamos con nuestra ponencia en esta octava conferencia anual de la ACMH Latinoamérica en Perú. Comenzamos con el investigador Roberto Alcántara. Roberto Alcántara está presente. Gracias por estar con nosotros para iniciar la ponencia sobre investigaciones en esta octava conferencia. Buenos días a todos. El día de hoy voy a presentar el proyecto que se desarrolló en el marco del proyecto Myconet. En este caso hay la selección de aptámeros para el biomarcador POA para la determinación de la existencia piracinamida directamente a partir de cultivos de muestras de escudo. Como todos deben saber, la tuberculosis es una enfermedad ampliamente conocida. Sin embargo, a la fecha todavía es un problema de bastante importancia en el sector de salud a nivel mundial. Rápidamente, a nivel de América, de Sudamérica, Perú ocupa el primer lugar en casos de tuberculosis resistente a drogas, con especial énfasis a rifampicina y isomacida. Anualmente, para el año 2016, 1.7 millones de personas fueron reportadas muertas por TV, siendo la tuberculosis la principal enfermedad infecciosa constante de muertes a nivel mundial. Y como pueden observar aquí, desde el reporte del MINSA para el año 2015, se reportó un incremento en el caso de tuberculosis resistente a drogas. En el caso de piracinamida, es una de las tres principales drogas utilizadas en los esquemas de tratamiento. La principal característica es que esta es la única droga que se conoce que tiene un efecto sobre los vacilos no activos en el caso de tuberculosis, con lo cual esta droga permite reducir el chance de casos posteriores o infecciones secundarias. El mecanismo de acción de esta droga se presenta aquí. En este caso, la piracinamida debe ingresar a la amicubación tuberculosis, en el cual es transformada o convertida por el mática de la piracinamidasa en el biomarcador POA. Esta molécula sale por infusión pasiva o por un sistema de bombas de flujo al medio extracelular en donde, en vivo, durante la infección, se encuentran condiciones ácidas. Por lo tanto, esta molécula cargada se protona, permitiendo su reingreso en el ambiente intracebular, en donde se generan dos efectos. Una acumulación de POA que puede unirse a ciertos tardes y la acidificación del medio que afecta por los procesos como el transporte o la producción de energía. Ahora, lo que hacemos aquí es la conversión de piracinamida a POA. Si bien es cierto, las pruebas microbiológicas de susceptibilidad a este droga se basan en la determinación de si el agente patógeno puede crecer o no en presencia de un determinado agente terapéutico, en el caso de piracinamida, estas condiciones, llevarlas a cabo en el serio ciclito, son bastante difíciles, debido a que el mecanismo de acción requiere de un pH ácido. Y utilizar pH ácidos en medios de cultivo, implica que un porcentaje entre el 25 al 30% de los aislados que se evolúan nunca llegan a crecer. Por lo tanto, la sensibilidad de las pruebas es sumamente baja, o relativamente baja. Una manera alternativa es lograr la detección de este marcador. Porque solamente las cepas sensibles a piracinamida logran producir una gran cantidad de POA, que es el biomarcador, a diferencia de las cepas resistentes que producen poca o nula cantidad del marcador. Como pueden observar aquí, estos son resultados de estudios previos en el laboratorio, y se observó una diferencia en las medias de la producción y la detección de POA en el ambiente extracelular. Por lo tanto, como les mencionaba, un mecanismo alternativo, o una metodología alternativa para la determinación de la sustitibilidad de esta droga, es realizar la detección del marcador POA. Ahora, existen pruebas microbiológicas que permitan hacer la detección cualitativa de este marcador, que es el ensayo de Wink, que básicamente se basa en la utilización de sulfato de armonio ferroso, en un porcentaje del 1 al 10%, el cual interacciona con POA para formar un complejo coloreado con una absorbacia de 450 nanómetros. La desventaja de este método es la baja sensibilidad, y como es una prueba microbiológica, también requiere de cultivos primarios, lo cual extiende el tiempo de obtención de los resultados. En tuberculosis, esto afecta el enfoque químico en el que pueda darse un tratamiento personalizado a los pacientes. En el laboratorio se desarrolló una prueba o una modificación del método de Wink para acoplarlo a la metodología MOPS, que es una prueba de diagnóstico para tuberculosis, en el cual se utiliza un medio líquido. Al hacer una prueba o se utiliza un medio líquido, se reduce el tiempo de cultivo en un rango de 7 a 21 días para obtener resultados. La adaptación que se dio de esta prueba para el método de Wink permite hacer una detección cualitativa también del marcador POA, ya que como les mencioné, si recuerdan el mecanismo de acción, se requiere de condiciones ácidas para que POA se protone y pueda regresar. Cuando esto se hace en condiciones cercanas a la neutralidad, como un medio de cultivo, la mayoría de las moléculas de POA que están en la mente de la célula se quedan concentradas aquí. Por lo tanto, cabe la factibilidad de poder detectarlas en caso de subir un marcador para poder reconocer POA. Esto es lo que se buscó desarrollar con este proyecto porque al ser capaz de detectar y cuantificar POA, esto puede darle un mayor peso a las pruebas de susceptibilidad al permitir determinar los niveles de resistencia. Tradicionalmente, los anticuerpos han sido moléculas que se utilizan para la detección de distintos targets o biomarcadores. Sin embargo, la principal desventaja en la generación de anticuerpos es que se debe contar con una molécula que sea lo suficientemente antigénica para generar una respuesta inmune y generar los anticuerpos, ya sean poli-clonales o monoclonales. En el caso de que las moléculas sean muy pequeñas o muy antigénicas, se tienen que realizar constructos utilizando carriers. Esto es una desventaja en comparación a lo que voy a presentar aquí, que son aptámeros. Los aptámeros son moléculas de ADN o ARN de quebra única. Estas estructuras de los aptámeros son secuencias de consensos que son utilizadas para la amplificación y secuencias random, entre 20 y 150 nucleótidos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al ser una hebra única va a tener conformaciones tridimensionales que pueden interaccionar con distintos epítopes de un target, sin la necesidad de que esas secuencias tengan que ser epítopes. Como pueden ver aquí, una secuencia lineal adopta una estructura tridimensional que es capaz de reconocer ciertas regiones de un target, ya sea una proteína, y hay reportes incluso de que se pueden desarrollar aptámeros para moléculas tan pequeñas o, por ejemplo, para guiones metálicos. Deja la interacción entre la hebra de ADN o ARN, es básicamente por interacciones electrostáticas. Para hacer la selección de un aptámero, a diferencia de un anticuerpo, se parte primeramente de una albilería random, donde hay una población entre 10 a la 15 a la 10 a la 18 moléculas diferentes de aptámeros. La longitud de la secuencia random va a depender del tamaño del target. Moleculas más grandes, requieren secuencias random mucho más grandes, entre 100 a 150 nucleótidos. Tags mucho más pequeños en dimensiones, obviamente requieren secuencias random más pequeñas. Lo que se hace es un proceso de CELEX, en donde la albilería es expuesta al target en particular, en donde se hace un binding step. Y se hace la separación de las moléculas que se unen con mayor afinidad al target de aquellas que no. Esto se hace un proceso de ilusión para recuperar los aptámeros que se hayan unido, un proceso de amplificación para recuperar la población, y este proceso se repite al menos entre 8 a 16 ciclos. El número de ciclos depende de las características del target. Como les mencioné, una proteína, hay mucho más chance de que esta pueda interaccionar con una secuencia que una molécula pequeña. En el caso de moléculas pequeñas, se opta por el desarrollo de carriers también. Para el caso de POA, se optó por desarrollar este complejo, en el caso de POA se utilizó 6B-separosa, como son perlas de CC-separosa, como carres para la molécula de POA. POA diferencia de piracinamida tiene un grupo funcional carboxilo, que permite la diferencia de piracinamida, ya que el amido aromático es similar en ambas moléculas. Ahora, para la selección, tendríamos que pasar que los aptámenos sean capaces de reconocer este grupo funcional de aquí. Por lo tanto, lo que se busca es este grupo que es puesto en el carrer, por lo tanto, se utilizó un derivado del ácido piracinóico, que es el 5-hidroxid ácido piracinóico, el cual reacciona con la separosa a través del link para formar esta estructura. Esto fue el tagge para la selección en relación al control negativo, que es solamente la esterresina para hacer una selección negativa y eliminar o reducir la cantidad de aptámenos que puedan interaccionar con el carrer y con el link. La metodología se basó en hacer... Se hizo aproximadamente 12 ciclos de selección, en los cuales los aptámenos fueron seleccionados, fueron aptámenos de DNA de 20 nucleótidos. Estos fueron seleccionados, se utilizó una columna de mini-spread, en la cual los bits que se contenían en el POA interaccionaban con los aptámenos en solución y luego se eran separados por pasos de centrifugación. Los bits eran recolectados y posteriormente eran utilizados en proceso pull-down para hacer PCR, transcripción y recto-transcripción para recuperar la separación original de aptámenos. Una selección, básicamente en este caso, se busca un incremento de secuencias únicas, por lo tanto es una disminución en la heterogeneidad de la librería. Y una manera de evaluar que la librería se esté enriqueciendo, lo cual es el objetivo de un SELEX, es a través de un ensayo, que es el ensayo DICE-S1, que utiliza una nucleasa. En este caso, cuanto más heterogeneiza una población y se denatura de secuencias de Browning, estos van a tener forma heteroduples. Por lo tanto, la nucleasa va a encontrar secuencias únicas y lo va a cortar y va a regalar. Conforme incrementa el número de pasos en el SELEX, se va a hacer una homogenización en las secuencias de la población y, posteriormente, un proceso de denaturación, ya no se va a tener tantos heterodúcleos sino homodúcleos. Entonces, la estinucleasa no va a ser capaz de degradar y lo que se va a ver alrededor de los ciclos, este es el control, cuando está con encima, se va a ver un incremento en intensidad de las bandas. Esto es un gel agaroso donde se evalúa el proceso de digestión. Entonces, lo que se observa es que a lo largo de los ciclos se observa un enriquecimiento o una aparición en las bandas que corresponden a los ensayos con encima. Otra manera de evaluar el enriquecimiento es que caiga una relación entre el número de secuencias que ingresan a los procesos de selección con el número de secuencias que salen como resultado de esa selección. Como se observa aquí en la gráfica, este es el número de picomoles que se utilizó para cada selección en referencia al número de picomoles que se obtiene después de secar la etapa. En este caso, se ve una convergencia en ambos, lo cual es indicativo de un enriquecimiento positivo. Asimismo, se revisó un elisa indirecto con las liderías que se iban obteniendo de las etapas de los selección y se observa que esta corresponde a la elisa frente a un control negativo que se denominó esta POA y en relación a otro positivo donde se encuentra POA y se observa una diferencia en la tendencia lo cual indica que hay secuencias que son capaces de reconocer cuáles las liderías que han sido enriquecidas. Posteriormente, para identificar qué secuencias son, se realiza un secuenciamiento utilizando Next Generation Simency y las secuencias fueron analizadas utilizando el programa FASA-TAMER el cual nos permite identificar qué secuencias tienen un mayor número dentro de las poblaciones y todos nuestros jueces indicativos es que esas secuencias han sido enriquecidas para el tagge que estamos buscando. En el proyecto, ahorita, hemos finalizado con 10 candidatos que son los que están siendo evaluados para determinar la afinidad y la cinética de la interacción entre cada uno de los candidatos con el POA. Una vez finalizada esta etapa, lo que se busca es que cada uno de esos actámeros sean llevados a una plataforma de biosensores para poder detectar OAN sobre elante de los cultivos. Gracias. Agradecemos la participación del investigador Roberto Alcántara y continuamos con la presentación de la doctora Patricia Sheen. La doctora Patricia Sheen, por favor. Gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a iniciar, antes de la doctora Patricia Sheen, con Ricardo Antiparra. Por favor, el investigador Ricardo Antiparra para que inicie su ponencia. Gracias. Gracias. Bueno, es un gusto, buenos días todavía, estar presente aquí para poder presentar parte de una de las investigaciones que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos. Es más, es una metodología que en su momento, por ejemplo, fue algo muy novedoso para mi persona y para el grupo de personas que estuvimos trabajando en su momento, porque era la primera vez que intentábamos hacer una manipulación genética haciendo elección de genes. La mayoría de repente lo conoce como la técnica de knockout y eso fue justamente, fue, digamos, uno de los puntos máximos bueno, entonces lo que les estaba comentando era de forma general de que justamente el tema que les vengo a presentar tiene que ver justamente con esta metodología que para nosotros fue novedosa que era la parte de lesionar genes. En nuestro caso, estábamos intentando evaluar uno de los principales componentes que estaban participando parte de la resistencia al micobacterio, a presinamida y micobacterio de tuberculosis, en este caso, una de las proteínas candidatas o las llamadas bombas de flujo. Mi compañero Roberto les explicó hace un momento en el esquema principal de cómo es que se daba la acción de la droga, de que la droga ingresaba a la micobacteria, una vez que ingresaba en ella, la micobacteria, mientras que la presinamida se la degradaba, o la convertía en su forma activa, que es el ácido piracenoico, y una vez que estaba adentro, esta, por medio justamente de una proteína de transporte, una bomba de flujo, que era expedida de la bacteria, se cargaba hidrogeniones en el medio extracelular y de esa forma podía reingresar. Se cargaba hidrogeniones, ingresaba a la célula otra vez y una vez dentro, generaba la cantidad de hidrogeniones, el POA posiblemente buscaba un target. Ese esquema que le mostraba mi compañero, si me dice que es un esquema bastante conocido de los años 90, que se teorizó, aún a la fecha todavía no se conoce cuáles son justamente esas proteínas que están involucradas en hacer ese transporte de flujo, de sacar el ácido piracenoico dentro de la membrana. Entonces, la intrigante, o digamos, la pregunta de investigación era tratar de determinar cuáles eran. Por eso que el tema que les vengo a presentar se llama evaluación de genes candidatos a bomba de flujo de ácido piracenoico en el cocterio de tuberculosis, pero vamos a emplear un modelo, en este caso es un modelo que sería mi cocterio de Slymatis. Vamos a buscar homólogos de estas bombas candidatas, de bomba de flujo o candidatas de tuberculosis, y tratar de trabajar las genes de Slymatis y ver justamente el efecto. Ya mi compañero ya le había comentado un poco acerca de tuberculosis, simplemente quisiera acotar la parte en la cual la generación de resistencia a drogas, que ustedes saben que he estado muchas veces por el tema de que los cambios que se originan en esta son dadas justamente en las enzimas TARGET, por ejemplo en el caso de piracinamida, estaba justamente en su TARGET que es la piracinamiaza, entonces estos cambios, estas mutaciones que se pueden representar en estas enzimas, es una de las causas de por qué la batería se hace resistente. Otra causa, por ejemplo, que origina la resistencia, justamente lo que queremos evaluar ahora, lo que es el flujo de drogas, y mencionar aparte de las técnicas de lesión, que como lo vamos a ver, son herramientas bastante útiles para justamente ver funcionalidad. Entender, por ejemplo, a nivel de lo que son las bombas de flujo por telas transportadoras, que existen un grupo de familias importantes, acá solamente mencionó hasta hace un año, más o menos, los más importantes para tuberculosis y para esmeimatis, cada uno de ellas presentan una subclasificación, lo más importante que ustedes puedan rescatar de aquí es que un gran grupo de ellas está dependiente de la energía proveniente del ATP, justamente son esta superfamilia de que hace unión ATP, y el resto proviene básicamente de la gradiente electroquímica de potencial de membrana, y ellos toman la energía a partir de allí, estas proteínas transportadoras. Entonces, estos grandes grupos son los más importantes, están presentes en la mayoría de los procariotes, como lo pueden mostrar aquí, en algunos procariotes también se encuentran, pero lo más recertante es aquí, estas grandes superfamilias. Entonces, vamos un poco adentrando qué es lo que queremos hacia qué tal y tenemos que ir identificando, y por eso les muestro las cuatro fases en las cuales está segmentado el estudio, en la que primero tendríamos que justamente identificar los genes homólogos a genes candidatos de tuberculosis, y nosotros lo vamos a hacer justamente mediante dos formas. como es un estudio que recién vamos a tratar de identificar cuál puede ser, hemos partido de estudios previos, es decir, de estudios anteriores en las cuales han sido involucradas proteínas transportadoras en resistencia o en flujo de otro tipo de antibióticos. Generalmente, bombas de superfamilias que logran justamente evitar su no superfamilia de drogas. Es una de las partes, una de las primeras fuentes en las cuales obtuvimos los genes candidatos. Y el otro grupo, por ejemplo, fue en función de un análisis de genomas que un poco más lo voy a explicar. La segunda fase va a consistir básicamente en mencionar cómo se dio ya la parte de la tecnología de la ADR combinante que ya sería la construcción de vectores suicidas para justamente hacer la recombinación homóloga y tratar de hacer la delección del gen. La tercera fase que consiste justamente en hacerlo ingresar y que sea esta recombinación. Y la última fase en la que corresponde a la determinación de la velocidad de flujo que es una forma de evidenciar justamente la acción de estas bombas. En este lado izquierdo simplemente vamos a mostrar los que fueron los genes candidatos en tuberculosis son los que estuvieron con los códigos RB encontrados en literatura los códigos homólogos en el swing matis nuestro modelo el grupo de familia al cual pertenece el porcentaje de identidad que es importante también para nosotros determinar que son nuestros mejores candidatos y otro punto importante también el grado de expresión la trasfictómica presente en el swing matis que es nuestro objetivo. En este lado derecho está mostrando el análisis de genomas que fue obtenido a partir de nuestros estudios en el laboratorio aquí nosotros separamos dos grandes grupos de un análisis de secuenciamiento de genoma completo se buscaron entre sensibles y resistentes y se vieron cuáles eran las que presentaban mutaciones significativas justamente en resistentes y sensibles y que sean bombas de flujo proteínas transportadoras y nos quedamos con un grupo que más o menos son estos 6, 7 de este grupo más este grupo seleccionamos aquellas que nos parecían más importantes y ya teníamos ya nuestros primeros candidatos la fase 2 que es la parte un poquito más dinámica y voy a hacer un poco más rápido para que se pueda entender es básicamente la construcción de vector suicida que consiste en la utilización de dos vectores principalmente el uno de ellos que se llama el vector P2000 que el vector es un plasmido este vector que contiene un sitio multiclonaje donde vamos a insertar nuestro gen el cual queremos delesionar los segmentos del gen que vamos a delesionar posteriormente a él vamos a hacerlo ingresar acá vemos justamente como se da el sitio que dice MSC que es el sitio donde se inserta nuestro gen de interés o nuestros segmentos de interés acá ya está insertado el otro componente vector que acompaña este sistema de vector suicida consiste en otro vector que nos proporciona este elemento que está aquí es un cassette nos da cierta información de resistencia estos elementos vamos a obtener sustraer este elemento que se encuentra acá presente y lo vamos a ingresar al otro elemento al otro vector y vamos a tener un super vector este plasmido es el que va a ser el importante porque ese es el que va a ser que ingrese a la célula de bicontrolina y haga el proceso de recombinación homóloga y por tanto la elección y el knockout ¿y cómo se hace? partimos por ejemplo partiendo en el ubicar nuestro gen de interés por ejemplo nosotros sabemos que este gen MSMEC3815 es nuestro gen candidato el primero que queremos evaluar ubicamos secuencias anteriores y posteriores que le llamamos ahora acá como up y como down generamos productos PCR que están bordeando acá acá estamos una imagen de los productos que vamos formando poco a poco justamente el producto pequeño el producto grande estos dos elementos van a ser insertados dentro de una parte que les mencionaba que era el sitio multiclonaje de uno de los vectores que era el P2000 y va a quedar algo como esto esos dos segmentos que estaban antes y después del eje se integran van a ser clonados en este vector y este vector finalmente va a ser vamos a tomar del otro vector que era el P119 y lo vamos a insertar aquí que lo vamos a sacar de verde tenemos ya nuestro constructo finalizado tenemos los tamaños en pares bases que hemos predecido en función a los segmentos que hemos amplificado de este constructo nuevo y simplemente acá verificamos mediante una digestión que tenemos el tamaño correcto la tercera fase que consiste en tomar este vector digamos ya construido o suicida consiste en hacer el mecanismo de recombinación mediante la electroporación acá tenemos nuestro vector tenemos el segmento up y down que eran los que eran antes y después del gen este vector es electroporado ingresa la micobacteria esta secuencia que vemos acá viene a ser la del genoma ya estamos dentro de la micobacteria este segmento up va a ser reconocido por este segmento up pero esta recombinación esta primera recombinación siempre va a ser dado si solo si nosotros estimulamos a nuestro vector con irradición ultravioleta porque estamos generando cuando después que esté irradiado ingrese dentro de la bacteria pueda generar estimular a la proteína red up que forma parte de la recombinación y van a obedecer justamente que se dé la recombinación homóloga en esta primera fase una vez que se dé la recombinación homóloga a este primer nivel todo nuestro elemento que está aquí el vector va a tomar esta forma va a estar presente ahora vamos a tener nuestro segmento up el segmento down y todos los demás elementos y además obviamente el segmento final que es aquí tenemos todo presente el segundo proceso que es la segunda recombinación justamente vamos a poder hacerla mediante solamente un subcultivo en ese segundo subcultivo la bacteria va justamente a encontrar el otro componente que le restaba si ya se unieron el up con el up ahora falta de que este componente con el otro componente se una formen una especie de un loop y se dé la eliminación de este componente que sería todos estos componentes que están aquí finalmente nos vamos a quedar con el segmento up y down propio del vector el gen fue eliminado y así es como lo hacemos esto aplica obviamente para genes que no son esenciales como logran ver el genoma el vector un segmento del gen hace la primera recombinación se integra este segundo elemento después que hace un segundo se hace un subcultivo va a generar que los segmentos down que se encuentran en este nivel se unan forman este pequeño loop se da la eliminación de este bloque y queda el elemento que nosotros hemos querido que es arte que son los segmentos antes y después del gen entonces por tanto hemos quitado nuestro gen de interés y solamente tenemos segmentos antes y después del gen acá justamente vemos que la segunda recombinación es factible que se pueda dar pero también es factible que en la segunda recombinación se genere otra vez a la primera fase que nos quedemos siempre en la primera recombinación esto es solamente en forma gráfica de cómo es justamente ese proceso tenemos acá el electrocorador bueno que se ve el proceso de hacer ingresar nuestro plásmido dentro de la micobacteria la formación de colonias azules justamente que nos identifica que ha habido la primera recombinación porque nuestro marcador tiene justamente este sustento que es X-Gal el gen codifica para la lactosidase por lo tanto se degrada y forma este color medio verdoso turquesa posteriormente estas son separadas para aisladas colonias cada una separadas para pasar a la siguiente fase que es la segunda recombinación que les mencionaba que es básicamente un subcultivo posteriormente vamos a encontrar en este segundo subcultivo colonias blancas y colonias verdes las colonias blancas son las que nos interesan básicamente las colonias verdes generalmente son mutaciones originadas de forma espontánea las colonias blancas son las que nos importan son las que ya presentarían la segunda recombinación o en su defecto regresaron a su primera fase de primera de primera recombinación es fácil que pasen a la segunda recombinación y se lesione o en su defecto puede que regresen a hacer su estado natural así como empezó todo ¿no? ¿y cómo se ve eso? básicamente con una PCR que sería algo como esto que de forma más gráfica sería como esto estos son los tamaños esperados el DNA genómico wild tag si yo tomase los extremos y yo tuviese mi gen de interés que está aquí ¿no? el gen A tengo el segmento up y el segmento down los primers que están en los bordes de ambos lados son los que yo lo voy a utilizar si utilizas esos segmentos en una cepa que no he hecho ninguna manipulación voy a tener un segmento de casi 4.1kb no 4.1kb pero si es que yo sé que he lesionado con la segunda recombinación el segmento del gen de interés voy a tener un fragmento más pequeño que equivale a 2.5kb y justamente eso es lo que tratamos de observar en un gen de electroforesis acá tenemos la referencia este de acá es un DNA genómico wild tag el PCR de los extremos y vemos que efectivamente da un tamaño de casi 4.1kb y estos de acá son las diferentes clonas que fueron evaluadas en su momento vemos que casi todas están con tamaños reducidos es decir que casi la mayoría se ha sufrido su proceso de segunda recombinación y de lesión del gen y esa de acá por ejemplo no y así es como se generan las lesiones usando el sistema de vector suicida P2 y P1 en esto en matiz se aplica en tuberculosis también la fase final consiste en hacer ahora lo que realmente nos importa que era determinar la velocidad de flujo de POA con qué tanta velocidad se va generando justamente esta molécula que es la que nos va a servir como referencia acá tenemos nuestra cepa la hacemos crecer en un pequeño caldo una vez que la bacteria llega a fase rodalítmica 0.81 en ese momento nosotros centrifugamos nos quedamos con el pellet lo respetemos en buffer citrato para las mejores condiciones y una vez que ya está homogenizada esta bacteria nosotros vamos a ir alicotando diferentes muestras diferentes tubos para los diferentes tiempos recuerden que una vez que empiece en un tiempo para cada tubo vamos a ir deteniendo la reacción podemos hacerlo de forma ordenada de esa manera entonces tenemos nuestro pellet que ha sido suspendido con buffer citrato lo vamos a separar en diferentes tubos que va a corresponder a diferentes tiempos y finalmente esto esto que se va a medir con los tiempos vamos a tener un sobrenadante y un pellet a los cuales al sobrenadante lo vamos a medir con el sopato de hombre perroso que es lo que comentaba mi compañero Roberto y el pellet es con el Frankfurt para medir proteínas y finalmente tenemos el resultado final que es la molécula one type que tiene una velocidad de 2307 y un control de referencia en el cual se ha delicionado uno de los genes y simplemente para hacer mención que de todos los genes candidatos evaluados solamente hubieron dos de ellos que hubieron disminución existen otros genes más que tenemos que seguir evaluando pero son básicamente por ellos bueno las conclusiones simplemente tratar de entender que justamente ese trabajo se identificaron estos dos genes que tendrían que ser evaluados como antropología excepcional eso sería todo agradecemos al investigador Ricardo Antiparra por su ponencia y vamos a continuar con la ponencia de la doctora Patricia Scheef doctora por favor buenos días bueno hoy día voy a presentar continuando con este bloque sobre la resistencia a piracinamida voy a presentarles otro método que estamos desarrollando para la detección de la resistencia a piracinamida ¿por qué piracinamida? bueno piracinamida nos llamó la atención como ya les comentó Roberto es que es un antibiótico que se le da a los pacientes con tuberculosis porque tiene una actividad diferente a las demás drogas esta droga elimina al micobacterio tuberculosis que está en estado durmiente entonces ¿por qué es importante? porque más o menos el 20% de pacientes con tuberculosis tienen recaídas después de dos años aproximadamente entonces con la piracinamida esta recaída se ha disminuido al 2% entonces la piracinamida es muy importante y se le entrega al paciente como parte de la primera del esquema del primer esquema pero también se les entrega como parte del segundo del tercero del cuarto de todos los esquemas la piracinamida siempre está formando parte o es lo que se espera de todos los tratamientos ¿y por qué se le da la piracinamida? porque sencillamente no hay métodos para determinar la resistencia a piracinamida que sean robustos que sean sensibles y específicos entonces por eso es importante la piracinamida porque no no sabemos cómo guiar el tratamiento necesitamos tener una prueba que sea lo suficientemente sensible y específica para poder determinarla entonces ya Roberto les ha mencionado de todo el flujo todo el sistema de cómo es el camino desde que la piracinamida llega o sea se le da el tratamiento al paciente llega al micobacterio tuberculoso al vacilo y esta piracinamida es convertida dentro del micobacterio en ácido piracinoico que es el por entonces más del 90% de cepas que son resistentes a piracinamida ¿qué pasa en ellos? pasa que la piracinamida no es convertida en ácido piracinoico en por ¿por qué? porque la encima que es el responsable de este trabajo no está funcionando ¿y por qué no funciona? porque tiene mutaciones entonces no funciona y por lo tanto no hay ácido piracinoico y se da la tasa tan alta de resistencia a piracinamida en los pacientes que no son MDR la tasa de resistencia a piracinamida es baja es más o menos 1 hasta el 5% 1 a 4% pero ya en pacientes con MDR la resistencia a piracinamida es el 50% significa que es muy probable que sea una persona con resistencia a piracinamida y todavía se le esté dando a ese paciente piracinamida pero no deberíamos dar así nomás porque sí la piracinamida porque la piracinamida es hepatotóxica entonces realmente los estragos que ocasionan los antibióticos para MDR realmente son terribles es casi como otra enfermedad misma ¿no? y el tratamiento es entre 18 y 24 meses se les da más o menos 6 en un promedio 6 antibióticos al paciente por este periodo entonces es importante saber si realmente vamos a darle la piracinamida entonces la piracinamida como no podemos hacer un test de susceptibilidad que sea bien sensible y específico entonces tratamos de determinar al ácido piracinóico ¿no? entonces al ácido piracinóico como Roberto lo explicó un método que estamos desarrollando bueno a cargo de Roberto es con los artámeros ¿no? ¿qué queremos con los artámeros? que identifiquen al ácido piracinóico pero es difícil identificar al ácido piracinóico ¿por qué? porque se parece a la piracinamida fíjense que solamente uy justo está la flecha acá tienen de diferencia acá está el NH3 y acá está el OH entonces es difícil porque en un medio de cultivo ponemos la piracinamida ¿no es cierto? entonces podemos equivocarnos y detectar la piracinamida y no el ácido piracinóico pero otra opción es la que también nos habló Roberto y es la formación de un compuesto que nosotros podemos determinar si ácido piracinóico si hay ácido piracinóico si le agregamos sulfato y amonio ferroso ¿no? el sulfato y amonio ferroso se une al ácido piracinóico a dos moléculas y forma un complejo coloreado entonces esto es lo que se usa para determinar la resistencia en la cepa después de haber aislado al nicotero en tuberculosis ¿qué hemos hecho? nosotros no vamos a aislar al nicotero en tuberculosis nosotros lo vamos a lo hemos usado directamente en el cultivo de las muestras de esputo es decir nos ahorramos el tiempo del aislamiento al inicio pensábamos que no iba a salir porque para hacer esta prueba del güey se necesita pues de una estada grande bien llena de micobacteria de un cultivo bacteriano porque ya se aisló la cepa entonces nosotros decíamos pero en una muestra de esputo pues hay pocos vacilos ¿no? pueden haber quizás cien, mil no pues no se compara a un cultivo bacteriano entonces pero dijimos bueno vamos a probarlo ¿qué tal sale? entonces en las placas de 24 pozos donde se hace la técnica de mods se siembran las muestras de esputo en caldo ¿no? no sembramos en sólido porque se demora más el crecimiento entonces en la técnica del mod se usan las placas se usa este líquido y allí mismo le hemos agregado la tiracinamida a pH neutro para que no mate al micobacterium tuberculoso y ahí mismo le hemos agregado el sulfato de amonio ferroso entonces cuando tiene actividad se ve un color como este llega a ser un color intenso ¿no? que cualquiera se puede dar cuenta entonces los estudios de ahora que estamos también haciendo es determinar esto pero de forma cuantitativa ¿no? el color mediante un espectrómetro espectrofotómetro cuando estamos detectando el color ¿qué pasa en un aislado resistente? en un aislado resistente no se observa el cambio de color ¿no? porque no hay acido pirescinóico entonces esta es una una técnica que ya hemos un poco hemos hecho unos estudios tenemos algunos datos que son los primeros datos y aquí bueno también se pueden recolectar los líquidos del depósito con color y también se puede ver en los tubos ¿no? dependiendo la intensidad podemos catalogarlo como cero no hay nada uno un color ligero dos y tres entonces esto fue el resultado obtenido con más o menos 35 cepas 35 pacientes con resistencia a piracinamida y con 151 pacientes con piracinamida sensibles entonces y este en los cultivos lo incubamos por 10 por 13 por 16 días porque cuanto más días se está cultivando el micobacterio más usa la piracinamida para convertir en ácido piracinóico y por lo tanto tenemos más color entonces cuanto hay más color va aumentando la especificidad va disminuyendo un poquito la sensibilidad pero luego nos dimos cuenta que por aquí pueden haber algunos detalles que debemos de tomar en cuenta así como estamos detectando el ácido piracinóico mediante una coloración con el sulfate monilferroso también decidimos tratar con el NMR el NMR la resonancia magnética nuclear en la cual esta técnica puede diferenciar el modo de radiación que tienen los núcleos de los átomos y los puede diferenciar en todo su nivel por lo tanto en un cargo de cultivo puede diferenciar a todos los reactivos que están dentro del cargo de cultivo pero lo bueno es que nos puede diferenciar el ácido piracinoico de la piracinamida como nos diferencia mediante unos picos que son realmente ya característicos de cada de cada enlace de cada núcleo de cada átomo entonces es una prueba realmente el NMR es una prueba muy sensible que nos ha dado en este estudio piloto buenos resultados pero claro tiene sus desventajas es un equipo carísimo pero en el tiempo esperamos pues que como se está dando todo lo que es la tecnología van bajando los precios se van desarrollando también equipos más portátiles y no tan sensibles quizá para esta prueba algo mucho más específico entonces el NMR diferenció el IPUA del plástico no necesitamos anticuerpos no necesitamos los aptámeros por ejemplo disculpa Roberto no necesitamos pero es caro en cambio los aptámeros tienen otras ventajas que es más accesible a todo entonces queríamos ver qué tan sensible es el NMR dejamos un cultivo de escuto por varios días para ver cómo está la producción del ácido piracinoico a través del NMR y vemos que el NMR puede diferenciar bien ya desde los pocos días ¿no es cierto? ya un poquito más de un día ya podemos ver una tendencia de incremento ¿no? y al ojo también ya se puede ver a partir del tercero del sexto día quizá si nosotros mejoráramos la técnica podríamos hasta un determinado en horas ¿no? la presencia del ácido piracinoico entonces esta es una técnica les estoy presentando una técnica que recién estamos evaluando son resultados de un piloto y hemos tenido la oportunidad recién de compararlo con el MOTS-Wain ¿no? el NMR lo hemos comparado con el MOTS-Wain es decir al ojo lo que es visible ¿no? en forma visible se ha determinado que las muestras no tienen color tienen un poquito un poquito más un poquito más y correlaciona un poco bien con el NMR pero esta es la técnica el gol por decir el gol estándar ¿no? les decía que no hay un gol estándar en sí robusto pero el MGIT es una de las pruebas automatizadas para la resistencia piracinamida que usa también el aislado el micobacterio ya crecido ¿no? que se demora todo ese tiempo que les mencionaba al inicio entonces en este estudio preliminar tenemos tres cepas resistentes a piracinamida a través del MIGIT y 45 cepas sensibles a través del MIGIT entonces en estas tres bueno lo han determinado el NMR ¿no? el NMR es casi es cero realmente en nuestras cepas sensibles en las 45 40 fueron determinadas como sensibles en el NMR pero 5 no 5 nos está diciendo que todavía es resistente el NMR entonces esas cositas nos falta un poco este ver en detalle sobre todo a esas cepas conocer quiénes son esas cepas qué está pasando con esas cepas ¿no? entonces entonces aquí está el detalle justamente de estas ocho muestras de las tres cepas resistentes ¿no? tienen el NMR bien baja la producción de POA pero estas sensibles también es baja la producción de POA acá tenemos cero 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 es nada realmente debería ser resistente nos llama la atención bueno tienen sus mutaciones pero aquí el midget nos está dando un resultado que probablemente no sea ¿no? entonces esto falta evaluar ver la reproducibilidad de la prueba y ver qué está pasando realmente en cada una de estas situaciones las conclusiones entonces es que tenemos una prueba del Mott Wayne que ya estamos viendo que se han publicado estos datos ¿no? con sensibilidades del 90% y especificidades del 98% realmente son valores altos con un promedio de 26 días en obtención de resultados una prueba realmente económica porque solamente necesitamos el cultivo de la bacteria y el su patrimonio ferroso que es una sal de muy bajo costo tenemos el NMR como les decía es una prueba cara pero es una prueba que nos puede dar resultados más rápidos y confiables buenos agradecimientos a los que nos han financiado este estudio y también pues a todo el grupo de estudio que están formados de gran parte por los chicos jóvenes como en el caso de la otra manuelita que es estudiante de pregrado postgrado y doctorado y gracias a ustedes agradecemos la ponencia de la doctora y para hacer comentario sobre las tres ponencias y la línea de cómo va la investigación en tuberculosis invitamos al representante del ministerio de salud al doctor Esquerrazo doctor por favor él es responsable de gestión en el laboratorio de salud pública de la virus BIMASUR doctor doctor buenos días a todos los presentes bueno creo que este bueno primero felicitar a los organizadores de la Universidad Peruana Caetano Heredia porque siempre están a la vanguardia de todo la oficia de investigación en segundo lugar también felicitar a la doctora Patricia Shin que creo que ella bueno sin dejar de felicitar a los ponentes previos por su exposición muy clara pero también un poquito más tarde se va a tratar Patricia Shin que nos aclaró mucho mejor digamos los aspectos y los puntos en cuanto a la resistencia a la a la a la piricinamida y los últimos estudios y avances que ella está haciendo sobre todo comparado el MOTS ¿no? el método Y y el NMR ¿no? que está muy interesante como ella lo ha expuesto y que este queda todavía pendiente ahí este mucho por averiguar ¿no? que está pasando ahí ¿no? entonces como MINSA nosotros bueno si te dicemos la cosa no podemos dar en contra de ningún tipo de investigación al contrario ¿no? debemos nosotros más bien motivar incentivar para que esto se siga dando en lo que respecta al Lima Sur a donde laboramos nosotros la Lima Sur es por no decir cero investigaciones que tenemos yo recién he asumido la dirección ¿no? en enero y veo pues que este invitaría también a la Universidad Cayetana de Heredia que se acerque a nuestros ambientes ¿no? tenemos un laboratorio dos laboratorios en realidad uno que queda en Magdalena y otro que queda en Barranco ¿no? entonces en Magdalena hacemos el MOT también y este el Genotai ¿no? y este en Barranco hacemos lo que es MOT entonces sería interesante pues invitarlo a ustedes para que de alguna otra manera vean cómo trabajamos y también tenemos pacientes como para publicar investigaciones invitamos a ustedes para que se acerquen y también de repente ahí podamos trabajar juntos en cuanto en general a todo lo que se refiere a este a las pruebas de resistencia nosotros por ejemplo en Lima Sur he visto los datos que tenemos me gustaría que digamos no se deje de lado el resto de pruebas de medicamentos por ejemplo en el caso de etambutol o mejor dicho la estreptomicina que en nuestro en nuestro datos de nosotros es bastante elevado sería bueno que no descuidemos también el resto de medicamentos sobre todo rifampicina y sinacina pero de preferencia la estreptomicina que tiene un porcentaje alto que está en primer lugar entiendo de que los ponentes están viendo alternativas en este caso a través de la periocinemia a ver cómo podemos contrarrestar sobre todo la resistencia que hay en diferentes pacientes pero también sería interesante que el estudio que es a través de las pruebas moleculares microbiológicas etcétera también sería bueno que haya estudios preventivos porque nosotros lo de MISA más sobre todo lo del primer nivel de atención hacemos más estamos en contacto con los pacientes entonces me gustaría que también ustedes que también hacen estudios más microbiológicos científicos moleculares etcétera hayan estudios más locales más básicos más preventivos tal vez también eso ayudaría también a que no estemos como dijeron los ponentes estamos en el primer lugar pues en Sudamérica en cuanto a la cantidad de resistencia y a nivel de Latinoamérica bueno estamos también casi ya en el primer lugar segundo lugar pero aproximo de repente a que seamos un primer lugar entonces creo que debemos de continuar con estos estudios no descuidarlos hacer como la doctora Patricia Shinno ser incisivos pero tampoco debemos también hacer estudios en la base en el primer nivel de atención para que también sea una una barrera digamos y podamos disminuir la incidencia de los casos de tuberculosis entonces eso sería mi opinión y me gustaría más bien invitarlos nuevamente a la Universidad Perana Cayetana a que nos visiten tanto en Madalena como en Barranco y ahí los esperamos con los brazos abiertos bueno si usted sí se comentó lo que quería decir muchas gracias le agradecemos a la doctora por su comentario y vamos a invitar vamos a seguir con las ponencias nos tocan en estos momentos los temas sobre avances en investigaciones en barco melosis humana y pedimos al investigador Carlos Padilla Rojas para que inicie su ponencia sobre barco melosis gracias Buenas tardes, también agradecido, muy honrado de que me hayan invitado para presentar algunos avances de nuestro grupo de investigación en las generosas. Gracias. Bueno, como todos sabemos, la enfermedad de Carreón es una enfermedad que ya tiene más de 100 años descrita. Es una enfermedad metaxénica transmitida por mosquitos, el vector, en este caso, es, digamos, el pilar en la transmisión. El control de la enfermedad está básicamente sostenido por el control vectorial y el tratamiento y el diagnóstico oportuno de la enfermedad. No existe una vacuna contra esta enfermedad, y este es el tema de este trabajo de investigación, que permita, digamos, reforzar todo este sistema de control, ¿no? Porque aún tenemos deficiencias tanto para poder controlar adecuadamente el vector, se ha visto que los tratamientos están generando alguna resistencia, y tenemos también que innovar mucho más, investigar más a fondo en el sistema del diagnóstico. Como no existe vacuna, nosotros planteamos abordar este tema, estamos proponiendo, entonces, algo preventivo, que podría ayudarnos en disminuir la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad, y ahorrarnos, digamos, la parte económica que consiste en controlar el vector o dar tratamiento, ¿no? Nosotros proponemos utilizar métodos modernos, como es la bioinformática y la genómica, para poder seleccionar candidatos a vacuna. Ya que, de manera convencional, el desarrollo de una vacuna conlleva mucho tiempo, que puede ser acortado por estos métodos más modernos. Entonces, estamos entrando, básicamente, en la superficie del patógeno, y estamos abordando nuestro interés a proteínas de membrana externa. Entonces, proteínas, antígenos, que están en la superficie bacteriana del patógeno, y pueden ser blancos para anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, básicamente, estamos interesados en este trabajo, en su interés centro, en determinar proteínas de membrana externa del patógeno, de la base informis. Entonces, para ello, aplicamos un algoritmo, para poder, a partir del proteoma, de la base informis descrito, poder seleccionar proteínas que tengan las características de estar en la superficie del patógeno, ¿no? Este algoritmo está un poco complicado, pero lo que indica es que, a partir de todo el proteoma, uno va seleccionando, por ejemplo, si las proteínas tienen o no, digamos, dominan esta membrana. Así que uno va separando, qué proteínas pueden estar en la membrana y cuáles no, y va seleccionando. Al final, nosotros nos hemos quedado con 112 proteínas candidatas de banda externa. Por ejemplo, esta selección, por supuesto, se hace en base a programas que ya uno puede utilizar, por ejemplo, el PESOR, que permite hacer una clasificación entre todas las proteínas de un patógeno. Con la vida de estos paquetes y el análisis de base de datos, uno puede ir determinando qué proteínas nos pueden servir para el diseño de una vacuna. Finalmente, nosotros hemos trabajado con, al final, una lista de 112 proteínas candidatas, que es la membrana externa. Y dentro de esta lista tenemos proteínas vasotransportadoras, proteínas de tipo lipoproteínas, proteínas asociadas a membrana, y la mayoría son proteínas hipotéticas, que no se conoce su función biológica. Es un tema también de investigación que se podría abordar. Estas proteínas nos han servido como una pequeña base de datos para poder seleccionar partes de estas proteínas, que son epítopes, que interaccionan con los complejos de mayor compatibilidad 1 y 2, que ya están descritos. Nosotros hemos justo seleccionado aquellos que son prevalentes en la población peruana. A partir de esto, usando estas herramientas del MHS y algunos otros predictores que ya existen, que son programas que existen y no puedo utilizarlos, hemos seleccionado epítopes que nos pueden ayudar, que son epítopes conservados, que son epítopes que no presentan toxicidad y que están localizados en la parte superficial de las moléculas, para generar una proteína multiepítope. Esta proteína multiepítope tendría lo mejor de cada antígeno y nos permitiría poder tener una vacuna que ya sea más eficiente. Por ejemplo, mediante el modelamiento de una porterina, una proteína de grana externa con el programa PIMON, uno puede localizar el epítope de interés y ver si realmente está superficial, si estaría apto para poder estar accesible a anticuerpos contra este epítope. Y nos aseguraríamos de que eso funcione, de que sirva. Asimismo, ya mediante un paquete que nos permite predecir nuestra posible vacuna, si es que podría tener cobertura en la población peruana. Entonces, la proteína multiepítope que nosotros hemos desarrollado, sí tiene una cobertura de más del 99% en la población peruana. Entonces, esta es una predicción teórica, nosotros también estamos llevando esta predicción teórica para, digamos, evaluarlo biológicamente, que es la idea de nuestro grupo de investigación. Entonces, la proteína multiepítope ha sido clonada, sintetizada por síntesis de genes, y clonada en un plástico de expresión y expresado en E. coli. Y estamos evaluando primero en un modelo burino, para ver si la proteína genera, bueno, el ratón genera anticuerpos contra la proteína, y si esos anticuerpos nos permiten bloquear la infección, que es, digamos, nuestro objetivo final, ¿no? Tenemos un modelo in vitro que nos permite, nos permitiría medir si el anticuerpos contra la proteína multiepítope, podría bloquear de alguna forma la infección del patógeno a células humanas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Quería agradecer al grupo de investigación de la patria de la proteína molecular, muchos testistas que están colaborando con este proyecto de investigación. Gracias. Agradecemos a investigar a Surparilla por su breve presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, continuamos con nuestra última ponencia, con la investigadora Joana Mendoza Mujica. Por favor, Joana. Bien, muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del evento por darnos la oportunidad a los investigadores peruanos de dar a conocer todos nuestros estudios y los esfuerzos que venimos realizando en hacer pequeños trabajos para la innovación tecnológica y, en nuestro caso, de enfermedades olvidadas, desaprendidas de nuestro país, como es la enfermedad de Cardio. Bien, el trabajo que hemos realizado es una investigación financiada por el Grand Challenge Canada y parte de este proyecto correspondió al estudio de los perfiles de proteínas de Bartonella Bacilliformis de cepas circulantes a nivel nacional en nuestro país. Bien, cabe resaltar que lo que yo voy a expresar, no debe ser atribuida al Instituto Nacional, es algo que es una exigencia. Bien, la enfermedad de Cardio es endémica de Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Los últimos años la enfermedad se ha reportado únicamente en nuestro país, por lo que seríamos el país referente de esta enfermedad a nivel mundial. Es una enfermedad que afecta a pobladores de localidades endémicas ubicadas en valles interandinos de los departamentos endémicos del Perú, como son Cusco, La Libertad, Piura, Gambayeque y Cajamarca. Es importante determinar de que la enfermedad de Cardio va a depender mucho de tres factores importantes. El huésped, que va a venir a ser el reservorio de la enfermedad, puesto que hasta el momento, a pesar de las numerosas investigaciones que se han realizado, no se han determinado reservorios animales para el microorganismo y el mosquito transmisor de la enfermedad, que es la Lutzomia de Ruccarum y, por supuesto, el microorganismo, el agente causal, que es la Bartonela faciliformis. El inconveniente que se tenía hasta hace poco tiempo era que había una nula disponibilidad de los métodos de diagnóstico. Teníamos apenas el diagnóstico directo, por coloración de los extendidos sanguíneos con GEMSA y, posteriormente, también contábamos con el cultivo, pero el inconveniente de ambos métodos era la baja sensibilidad del primero y la demora en los resultados del diagnóstico por cultivo. Es así que comenzamos a estudiar, proponer investigaciones con los siguientes objetivos, que eran determinar las variantes de perfiles proteínicos de cepas de Bartonela faciliformis procedentes de departamentos endémicos del Perú y, identificando estas proteínas, era posible el desarrollo de métodos de diagnóstico que permitan reconocer oportunamente los casos para su inmediato tratamiento. Bien, la investigación fue desarrollada en el Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas durante los años 2016-2017 y fue de diseño básica descriptiva y, en primer lugar, dentro de los procedimientos, fue la reactivación de cepas de Bartonela faciliformis procedentes de los lugares endémicos, ¿no? Se trató de abertar la mayor cantidad de cepas que fueron aisladas de estos pacientes afectados por la enfermedad en estas localidades endémicas. Se realizaron los subcultivos por métodos bacteriológicos, ¿no? y, posteriormente, los subcultivos fueron suspendidos y sonicados para la extracción de proteínas totales del microorganismo. La cuantificación de las proteínas se realizó mediante el método de Bradford y, posteriormente, se procedió al estudio ya de los perfiles de proteínas utilizando métodos de electroforesis con SDS-PENCH al 8%. Y, finalmente, el análisis de estas proteínas se realizó ya utilizando el analizador KEMIDOC-XRS. Bien, en el estudio hemos determinado que las cepas de Bartonela faciliformis de los diferentes departamentos endémicos del Perú presentan algunos perfiles idénticos, algunas de ellas, y otros perfiles totalmente diferentes, con patrones de bandas, como podemos ver en las figuras, con patrones de bandas particulares, ¿no? Por ejemplo, las cepas de Piura, Cajamarca y Lima, que vendrían a ser Lima, estas son las de Cajamarca, ¿no? y Piura, presentan un número de bandas proteicas entre 31.30 a 297.93 kilodaltons, con rangos de fraccionamiento entre 0.98 y 0.04. Acá tenemos algunas cepas totalmente diferentes, por ejemplo, estas que presentan unas bandas de proteínas de mayor concentración que se dieron entre 32 y 41 kilodaltons, ¿no? Justamente, utilizando todas estas diferencias antigénicas de las cepas, de los perfiles de proteínas de las cepas, hemos logrado el diseño de diferentes métodos de ensayo para el reconocimiento oportuno de los casos de enfermedad de carrión. Tenemos un ELISA con una sensibilidad y especificidad muy buena, cercana al 100%, y hemos determinado para el método de Westerblot proteínas, cuatro bandas antigénicas que nos permiten reconocer los casos de manera inmediata. Y nuestra meta próxima a mediano plazo, justamente utilizando estas proteínas, porque ya estamos realizando los análisis de cada proteína para lograr su síntesis es lograr una tira rápida de diagnóstico que permita llegar a los lugares alejados, porque esos lugares alejados donde se encuentran los pacientes afectados por la enfermedad de carrión no tienen laboratorios que estén implementados como para realizar estos métodos de diagnóstico. Entonces lo que interesa es llegar a donde esté el paciente para poder hacer un diagnóstico in situ con una prueba rápida que permita apenas con una gota de sangre realizar la confirmación de los casos afectados por la enfermedad. Es muy importante el esfuerzo que se está realizando por generar las vacunas y generar pruebas de diagnóstico, porque todo esto se va a complementar y lo importante es que avancemos en el control de esta enfermedad que afecta a los pobladores más pobres de nuestro país. Me despido agradeciéndoles por su atención con una imagen de justamente los pobladores de las zonas endémicas que están esperando que nuestros estudios e investigaciones para mejorar su salud. Muchas gracias. 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 Gracias.